Saludos a todo Latinoamérica y especialmente a nuestros hermanos de Colombia, Low Fest. Y para mí es un gran honor de tener con ustedes la banda Robles. ¡Suscríbete al canal! Y es el momento en que Dios se ha levantado junto a mi Cristo a los cielos. Y desde allí estaremos y cara a cara revereremos. Siempre en Él adoraremos y con Él siempre estaremos. Grito viene, ya se acerca el rato. Grito viene, Grito viene, su iglesia va a levantarlo. Desesperado y angustiado no quiero ese momento en el que yo se ha levantado. Junto a mi Cristo a los cielos. Y es que aquí estaremos y cara a cara le veremos. Siempre en Él adoraremos y con Él siempre estaremos. Grito viene, Grito viene, Grito viene, así decir que hay el rato. Grito viene, Grito viene, su iglesia va a levantarlo. No. 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 Para los que queden, tribulación, solo habrá alrededor Busca a Cristo y escaparás, te librará del juicio menor Cristo viene, Cristo viene, ya se acerca el rato Cristo viene, Cristo viene, su iglesia va a levantarnos Cristo viene, ya se acerca el rato Cristo viene, ya se acerca el rato Un saludo cariñoso a toda Latinoamérica y especialmente a Colombia Esta es la banda Roble desde Puerto Rico Representando el poder del metal boricua de aquellos que hemos conocido a Jesucristo Y compartimos nuestro mensaje por medio de nuestra música Este tema que acaban de escuchar es el tema principal de nuestra próxima producción Cristo viene, que por favor estén atentos para que tengan la suya pronto Ya muchos no hablan sobre ese evento tan importante Del regreso de Jesucristo y el rescate de su iglesia Nosotros lo predicamos, lo compartimos como un evento muy importante Que esperamos con ansias y que queremos participar activamente Otro de los eventos bien importante que a veces se diluye entre otras experiencias es la Navidad La celebramos de muchas maneras Nosotros también los metaleros la celebramos Y hay un evento importantísimo que también se habla muy poco de él Y es cuando aparecen los ángeles a los pastores Y les anuncia que ese niño ha nacido en Belén La reacción de ellos es admirable y es la nuestra Ahora que lo hemos conocido y dedicamos esta canción a Cristo primero A ustedes y a esos elegantes pastores ¡Los pastores! ¡Los pastores! Ví unos pastores en alas de Belén Vigilios de la noche velaban por su crey Un ángel en el cielo se desapareció Cristo ha nacido en elío de David Contraerán al niño envuelto en pañal Y en un pesebre vayan a adorar Y el ángel les dijo no hay más Cristo ha nacido el hijo de David Porque Inyo está así, hijos están Y el principal sobre toda la tierra ¡A volar! ¡No vive! ¡Aleluya! ¡Os ha nacido! ¡Aleluya! 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 ¡Posa dassermin! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Historia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Contarán al niño envuelto en pañal Que en un pesebre vayan a adorar Que el ángel les dio no te más Cristo ha nacido en el hijo de David Cristo vive Aleluya Os ha nacido en el día Cristo vive Aleluya Os ha nacido en el día Y será llamado su nombre admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe Dama Y celebramos la Navidad con alegría Damos las gracias por ese nacimiento Cristo llegó en la humildad de un pesebre Siendo Rey de Reyes Y Señor de Señores Lección de humildad para todos Que alguna vez podemos pensar Que somos mejor que nadie Él estuvo en lo más bajo Y allí fueron a adorarle también sus pares Engradecimiento a lo que Dios había hecho por ellos Y va a hacer Y muchas cosas Dios va a hacer Y con el pueblo judío ha hecho muchas más Y es por eso que esas promesas que conocemos en la historia bíblica De lo que ha pasado el pueblo judío durante su trayectoria Hemos querido señalar una de ellas de manera especial Y es una profecía del levantamiento Que hace Dios no importa lo que ocurra Que la condición que puedas estar Dios levanta Dios reconstruye Y así le prometió al pueblo judío Que aunque fueran huesos secos y muertos Les levantaría Próximo tema Ezequiel 37 ¡Gracias por ver el video! 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 que la escritura las manifiesta y otras que están anunciadas pero te puedes proteger Cristo te ha de salvar si tú ha de buscar nuestro próximo tema La Placa 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 Abra muerte y destrucción y emulación sobre la tierra caerá la arena medias Si la destruirá, gloria y gloria en poder Destrucción, Dios, Nación y Jesús Yo le vi, yo levo strong Like I live in the dark De la plaga llave, en la Biblia la veí Habrá noche y destrucción, simulación Pobre la tierra caerá, la vida de Dios y la destruirá Gloria y todo el poder Destrucción, Dios las utilizó Gloria y vida le mostró, su plaga le reveló Cristo te ha de salvar, si arreglas de buscar Él te libraba, su plaga mortal Dios te ha de salvar, si arreglas de buscar Él te libraba, su plaga mortal 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 Él te libraba, su plaga protecting Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y les da oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Creer ese mensaje. Creer esa oportunidad. Tomar esa esperanza a hacerla nuestra. Y es la que queremos compartir. ¿Cómo conocemos nosotros de esa esperanza? Es por la escritura bíblica. Ahí conocimos a Jesucristo. Ahí conocimos a Dios. Y es el que compartimos. Por eso, nunca es suficiente con creer en Dios. Todo el mundo habla de creer en Dios. Pero, ¿dónde conocimos a ese Dios que compartimos? En la escritura. Una escritura que es manifiesta su efectividad en toda vida. Por tanto, no es suficiente solo con creer. Hay que creerle a Él. Muchos dicen, yo amo a Dios y a mi manera le sirvo yo. Y adiós. Y es lo contigo. Y es un robot chico. Y Studio schon entendido. Acción de ustedes. Y es un robot chico. Y es que tiene la encritura en la escritura. Que creerle a Él es suficiente con creer Que también creerle a Él Si tú dices en Jesús creer A la Biblia tienes que creer pues Por medio de ella es que nosotros sabemos de Él Es Cristo, Él nos dijo que si tú dices Y yo quiero ser las palabras que yo te dé Y esas líneas que van a ser No pasa solo por creer que también creeré No es suficiente con creer Que también creerle a Él Que también creerle a Él Gracias por ver el video 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 Lo necesitamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No escuchó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esta es Así como Gracias por ver el video Y 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 hemos escuchado la banda Roble, espero que hayan disfrutado y quiero dejarlo con este versículo que dice Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a sus tiempos da fruto y sus hojas jamás se marchitan Todo cuanto hace prosperará. Muchas bendiciones, Dios les bendiga Gracias